Eh, salte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Gukong, jungla, eh, más tiras y runas en la descripción Y vamos a empezar por el red, yo empiezo con el blue, por el blue, ¿vale? Con Gukong, pero hemos empezado por el red porque me gustaría tanquear a Karma, a nivel 2 Y pues bueno, vamos a ver qué tal, así Tanquea algún golpecito, Darius se ha llevado una kill en el 1 contra 1 Sí, tanquea un poco, que tú eres Darius y con la Q, quieras que no Es que lo malo de Gukong es eso, que a nivel 1, júteo, macho No aguanta nada, ¡no me jodas, tío! ¡Me cago en la puta de oros! ¡Oh! ¿Cómo dio esto? ¿Cómo dio esto? ¡Me cago en la puta de oro! ¡Eh, eh, voy a mí! Tengo flash, flash y yo lo veo Quédate ahí, quédate ahí, sí, sí, sí Una de... estoy aquí Espérate, espérate, aguanta, voy por aquí Aguanta ahí, cuidado que a lo mejor te puede ir por el jungla por ahí ¡Oh, a nivel 2! Estás jodido ¡Ah! Mierda, ahora yo no sé si voy a... no, yo no voy a poder hacer nada, eh ¡Fuck! Vale, 1, 2... estoy entrando, eh, estoy entrando Un momento Me quiero guardarla, eh Por si hace flash Vale, de puta, dale Y no usala, eh Es que me quiero guardarla, eh Digo, si hace flash, pues tiro de ella, ya está Y... Es que era nivel 1 a 1, entonces no tenía un escudo ni nada Para aguantar Pero tío, me cago en la puta que se ha quedado el red, tío Me cago en la puta, tío, qué mala suerte Y ahora no me voy a poder hacer esto, yo creo Claro, yo tengo smite, pero... no sé yo, eh Uff, no sé, no sé, no sé, no sé Tengo miedo La voy a... ¡Caír, tengo miedo! Joder, macho, es que mi... me cago no Sí, 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 porque es que si no Gano aquí un poco de tiempo No me ha dado ahí básico Sí, germe un poco, porque... joder, vale, ah Ya, tengo 300 de smite Es que no quería smitear el red Y... joder, si no lo sé La maldita... la maldita sangre Cabrón, ah, hijos de... joder, qué cojones, tío Y ese tola ahí Es que estaba FK Garen Y... le he mandado mi Twitch Ahí está, di que sí, hombre, di que sí, joder Pues claro, chaval Así se juega el LOL Esto es el LOL Tanto Flamin y tanto... pues claro, coño Uff, voy a mid, voy a mid Bueno, aunque no tengo mucha vida Pero yo tampoco, estoy yendo, estoy yendo Uff, va a hacer flash No, me va a matar Mmm... no sé No sé, no sé Fir Ostia Nada, tiene la equivición, qué coño Voy para allá, voy para allá Vamos, Darius Usted y yo, usted y yo We can... Cuando crea... Uy, eso igual se me ha ido un poco, ¿no? Ah, un poco culo Necesito la kill, que voy como el culo A la pal nene Eh, tú, ¿no toqué mi minion? Quiero ese, yo quiero kill, que me has robado el red, no te jode Cabrón Yo quería mi red, yo quería mi red Además, si fuera bien Ahora bien, si fuera muy bien Y tal, a lo mejor hasta me pillaba la pota de nivel 5 Antes que incluso que el ítem este jungla, pero bueno Y así arranqueamos ahí a fuego Y ya está, que yo creo que podemos sacar kills Casi fácilmente Y así tiltamos al Demir Justo por el mejor está súper contentito ahora 0-2 19 minions Piri-pi-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri Vale, estás peleando... Nada, no creo que. Vale, pues, voy a top No vaya...! Vale, estoy yendo. Aguanta todo lo que puedas! Aguanta! No merit! Buah, tío, no llego ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Qué bueno! Perfecto, perfecto Vale, está bien No maximizamos la E, ¿vale, chicos? Tu-tu-tu-ru Vamos a usar bien la W, ¿vale? Me había tanqueado un golpe de casi dos Y a la par ha dado el golpecito de W, ¿vale? Ya sabéis que luego, antes de ir, se hace ¡Trrr! Has de prender del tío este ¿Ves? Ahí se ha formado todo lo mío Todos los bichitos Me han cerrado el culo Que te has quedado nada Podría ir a mí Pero tenía la barrera aún Y, madre mía, esa W De... Le matas, creo yo No, no, no lo mató O... Vale, no sé No tenía W No tenía maná tampoco, pero Para W yo creo que sí Sí que es verdad que la W tiene un CD de... De increíble La... El de Figgs La bombita esa con la que salta Creo recordar que tiene un CD increíble al usarla No sé si son 21 segundos, por ahí ¿Puede ser? 21, 19 Por ahí será Yo apenas he jugado... Me gustaría ver pillar antes el Red que Naika, pero bueno, estoy yendo, estoy yendo Vale, si tiene un Ward, vete tú solo O no Vale, no, pues entro Va, entra tú, entra Yo entro ahora Ah, vale, la oportunidad Vale Sí, porque no tiene aún la ulti Vamos a sacarle rápido del este Y te pongo lo escuro aquí Vamos a ganar tiempo Ahí está, ya está Vale, perfecto Chócala, tío Vamos nada más No, mi S Te jodes Me saco yo las Que me hace más ilusión ¡Ostras! ¡Tú, tú, tú! ¡Hell! ¡Hell! Vale, el Smythe No ¡No! No sé Ahí no voy a hacer nada Bueno, mejor saltar a los pollitos, pero Fuck Gukong con bot Eh... A ver, hombre Las cosas como son Si estoy gankeando en Tobi Si estoy gankeando en Midi Nos estamos sacando kills a lo bestia Da igual Dejar una línea, ¿vale? No te... Tampoco te puedes centrar en las tres líneas Sí o sí, ¿vale? Lo que... ¿Qué tendría que hacer los de bot? Jugar mucho más defensivo Pero este es Giri Hola Sí, por eso he dicho este Giri Sí, por eso he dicho el Giri Es que tenemos a esta aquí en bot también La toco con el Giri a la pobrecita Tampoco le estoy poniendo los escuditos No sé por qué Ah, ¿no? Dices, es que es Giri así que no le pongo escuditos, ¿no? No se los merece Real que sí Mira, Adar, que al final te meten una bajazo Que cabrón Vale, gracias Que simpática, ¿eh? Es un amor Adar, Adar Es un amor Adar, que no importa No me sirve Pues se nota mazo, ¿eh? Lo de la E No, lo decía en la traje Ah, por cierto, chicos Ya sabéis que con la Q Se gana un auto basic, ¿vale? Si des justo A ver, espérate Ahora lo hago Tiro Uh, tengo ulti Ay, qué guay Vale, ahora lo hago, chicos Cuanto... Vale, mira, tengo la Q Hace el básico Q, ¿vale? Y entonces como que lo hace Ganas tiempo Ostras, tú Va medio, va medio, Darius Aguanta Corre, corre Corre Lo minion Estoy yendo A ver si me puedo quedar La kill o la assist O lo que sea Madre mía A tomar por culo Vamos Tío, chaval He hecho todo ahí, cabrón He hecho todo en esa teamfight, ¿eh? Pero todo No llega a estar ahí Y mueres, tío Coño Joder, qué susto me ha dado Y casi sigo Corre Corre Ah, cabrón Tengo ulti Así que tampoco Ah, bueno Os va Darius Y va 5-0 No, pira No, no No entiendo Me parece que hay un andares en otro equipo Hostias 5-0 Tengo una ulti, ¿eh? Ya se acompaña Vale, no Vámonos Ah, por cierto Ya sabéis que con Gukon Con Gukon se pueden romper fácilmente Los guard, ¿vale? Básico Q Básico Es como Leona con las Q, ¿vale? Claro, tenéis que estar atentos Tienes que estar más ocupados que él solo ¿Eh? Más amos dos veces Así que eso Ya sabéis No sé por si no lo sabíais Con Leona también se puede romper Wards Van incluso al nivel 1 Si tienes la Q Haces un básico Q Y luego hay otro básico Vale, bien, bien, bien Vaya hostias metes a Darius Creo que está un poquillo fedadillo, creo Tengo ulti, ¿eh, chicos? Tengo ulti Venga, vamos a... Bueno, es que contra ese Uff, no sé Sinceramente yo prefiero... Puedes defender ahí, ¿no? Uh, buena Nada más esa... Esa mala gana Ven también si quieres, ¿eh? Va, déjame... Esa no pasa la que haceder junto a Twitch Bien Gracias Va, mejor, joder Así se nos hace más complicada la partida Más emoción Joder, más emoción Para que se lo crea luego ya... Claro que sí Ahí está, para que se hagan ilusiones, ¿no? Así, así lo jode más al perder Joder, ¿eh? Qué malo he usado eso Eh, ostras Te digo, voy a mid Está, está aquí Vamos a por Ziggs Estoy yendo, estoy yendo Aguanta, 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 aguanta Ay, puto, comín Ay, puto, comín Toma Vale, muy buena Vamos bien, vamos bien Me encanta U con jungla, tío Me encanta Ten cuidado con ese Darius Con ese Darius Con esa GAM Ahí está Te iba a decir Como tenga flash Estoy yendo, ¿eh? Buenísima, tío Buenísima Seriously Se va a picar Bien, bien Ahí, ahí Que flame, que flame Que se pique Es lo mejor aquí Tiltear a alguien Es lo mejor Estoy yendo, ¿eh? Vamos Vamos, sin miedo Vamos, Darius Dale amor Tengo ulti, ¿eh? En cuanto vea Que usa la E La E, ¿vale? Uso yo la mía Eh, ¿y su ulti? Uy O no tenía ulti O se le ha pirado Se le ha pirado, ¿verdad? Quería baitarla, güey No sé, yo me esperaba la ulti Sinceramente Eh, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Aguanta, aguanta, aguanta Tengo una ulti Por río, por río Joder, lo que mete el otro, ¿no? A aguantar mis cojones Joder, macho, que hostia Mete Eh, entro por línea Tú entra y por río, si crees Me queda aquí en hierbas No creo que me espere, ¿eh? Aquí en hierbas Tengo ulti, ¿eh? No, no te voy a esperar Por si se intenta escapar, ¿vale? Es que digo No vaya a ser que justo ahora Se dé la vuelta Porque no tenía mucha vida Sorry Aquí Que digo, si tiene ahí ward Se va a echar para atrás Y me vas a joder el este Va, muy buena, tío Y ya sabes que las Qs También sirve para las torres ¿Vale? Básico Q Y si hay minions Utilizar la E Y aprovecháis la pasiva de la E Para darle a la torre, ¿vale? En plan Y ahora le dais a la torre Se nota Ah, que viene Mostras, tú ¡No! Joder, mierda Nada, le tenía que haber metido la Q Al menos le bajaba un poco la armadura Pero esto ha bajado la armadura No sé si no recuerdo Sí Va, pero vale Ahora te lo cargas Y te caes el blue Está bien Muy buena, tío Jódete, Trinda Les tilteamos Bueno, me gusta tiltear a esta gente Porque son sus normales Los del otro equipo Porque pusieron antes Así que, mira, que se jodan Vamos a joderles Vale, vamos también Que, a ver La cuchilla negra Es lo mejor con Wukong Por el tema de la acumulación De la ulti, ¿vale? Las hostias de la ulti Va acumulando Lo de La reducción de armadura Junto con la cuya Te cagas Pero 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 Vamos también Que estoy hasta por ir full daño Al principio Nada, hago full AD Este tío, sabe Vamos ahí, full AD Eso sí Me voy a pillar Con Wukong me encanta La poción del cazador Y sí, ahora voy Bueno Ahí puto comien Ahí puto comien, chicos Ahí puto comien A la mierda Si, al filo me lo haré Un poco más tarde Yo creo que Primera es Joumu Y luego ya entonces Si me pillaré Cuchilla negra Y a lo mejor Si seguimos yendo muy bien A lo mejor un filo Pero ya ahí me gusta Ir tanquecillo Porque Wukong Luego no aguanta una mierda Y luego en let game Yo creo que Wukong Es más ulti En teamfight Una buena ulti Y ya está Tampoco hace mucho más Que digamos En early hace mucho daño Y tal Pero en let game Ya Pues tampoco te creas Ahí puto comien Vamos a usar la W Para hacer más daño Un poco más Pero algo es algo Vale, buena Píratelo Vale, buena Vale, estoy yendo Estoy subiendo A full Si lo matamos ya Pues quizá un heraldo Estaría guay Voy a tirar la ulti ya Para ir bajándole A la armadura Más que nada Por eso yo siempre Me ahorro la La E, vale Me ahorro la E Por eso mismo Para cuando hagan Hacen flash Hacen en Hacen al mejor Trinda La E Es esto Anda que le jodan Cabrón Sí, sí Tómalo Sí, vamos a Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Si hay minion Ya sabéis No pasa nada Nada Nos quedamos aquí La Q Después de un ataque básico Y la E Para la velocidad de ataque Viene Garen y el otro Sí, sí Vamos aquí Vamos a intentar Que no toque mucha heraldo Vamos a aprovecharlo al máximo Vale Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Ah, qué pena Le estoy a un tío Qué pena Tío, qué pena Vale, estoy yendo por aquí Vale Cuidado Hostias Vale Ahí está Le he jodido bastante Coño Hasta luego Hasta luego Lucas Madre mía Qué hostia Mete aquí Garen está Está fuertecillo ¿Cuánto va? A 1-5 Joder Pero es Garen Además, también Pensad que no vi nada tanque Y encima tiene cuchilla negra Con la E Le viene súper bien La cuchilla negra Pero bueno No pasa nada, chicos No pasa nada Vamos a ir tanque Que parece que ya Empiezan a dar problemillas Y quitar Yo quito un huevo ya Así que tampoco Aunque me molaría Ir a por la cuchilla negra Es que con Wukong Tiene una sinergia bestial Vamos Twitch Me enseñarles ¿Quién manda? Joder Estos días Friqueando con Twitch Que flipas Twitch, jungla ¿O no, chicos? Sí Le he estado dando Pero a lo bestia Pero a lo bestia, tío Se ha convertido En un amigo de japonés favoritos Eso sí, en jungla En ADC Yo KDC tampoco Pum, bici En jungla Si está Ziggs Es que estoy aquí Tengo ulti En 0,5 Lo pillamos Dayous Bot Joder, macho Ziggs Tía, adelantate Amigo Solo quiero saludar Vamos a... Va, tú dale Dale amor Antes de que... Ahí está Ahí está Eh... Me guardo la ulti Porque... Si... Por ejemplo Trynda está en el aire Justo cuando está en el aire No puede tirar la ulti ¿Vale? No Que yo sepa no puede tirar la ulti ¿No chicos? Si está en el aire o stuneado Que yo sepa Eh... ¿Quién? Eh... Dayous no tiene flash Trynda Ok Creo que no Que yo sepa no Bueno, aún así yo creo que no puede Creo Es que no lo sé No lo sé nada Ok Bueno, aún así me guardo la ulti Siempre para el final Por si hace justo flash Me ha pasado muchas veces Que me guardo la ulti Para el final Y justo El agua hace en flash Y al hacer el flash Saltan ¿Vale? Y ya entonces me acerco otra vez No sé si me entendéis Pues he hecho ahí Señalesito con las manos Chavales Todo un profesor Estoy yendo a mí ¿Eh? I'm puto coming I'm puto coming I'm puto coming Ven para acá No Que viene el goldo Me voy a guardar la E Pues si se acerca Eh... Hostias Vale, bien Y ahora W Uy No Y eso que me tira la Yumu Y digo con la Yumu me escapo Que pena tío Que pena Que pena tío Maldita torre He hecho la W Pero me ha seguido viendo Con la torre Y entonces me ha tirado Y good luck Pero bueno Ah, está bien, está bien Ah, está divertido Pues me he guardado la E Por eso digo Si veo a Ziggs ahí cerca Hago flash Y le pilla ahí en cera coma Y le doy un poquito de amor Pero no No sé No se ha dejado No se ha dejado, chicos Bueno, él sí Pero gané Luego me ha metido Una somanta hostias Me ha dejado el fino El culo fino filipino Eh... Dragón sale en 41 Ahí lo dejo Nada, es que la cuchilla negra Voy a ir a poner la cuchilla negra Así o así Que es que La sinergia que tiene Con este campeón Es la hostia Tenéis que romper bot ya Que acaban de romper top Además La tiro una A ver si cae ahora De mate a mate Uy, que casi te la robo Habría estado gracioso Yo me habría reído Él no A él no le habría hecho Ni puta gracia Pero a mí sí Que lo sepas Así que para la próxima Se la robas Y me río un rato ¿Vale? No No sabe robar Pusok Se la roba Porque quiero yo Eso no le río Yo creí que diría No, sí Por algo yo robaría Pues muy mal No, no Muy feo Eso está muy feo Eso está muy feo Soy una Morgana Libre e independiente No, muy feo Eso Muy feo por tu parte Me rapita por asalcito ¿Vas al dron? Ah, bueno Espera Vamos a por Six Estoy yendo Que tengo Hostia Hasta gané Me da miedo O la Garen Oh, encima Acaban de matar A Twitch Eso no me gusta Bien Ahí está Vámonos Que campeón más asqueroso Tío, en serio Y encima un Tongo Yohumu Así que Si se acerca alguien Estoy yendo a por Garen ¿Eh, chicos? Vale Vale Me la han hecho Tendrían guarda aquí Imagino A lo mejor aquí Tienen guarda, chicos Qué pena Qué pena Repórtale, por favor Repórtale al cabo Sí, sé que no podéis Sí, sé que no podéis No podéis No podéis No os deja ese corazoncito Es amor por mí Vale, ese flash Bueno, que vacile Darius Esquiva la bomba Y se echa para atrás otra vez En plan A ver si me da Que la he esquivado Sí, es que lo he visto Sí, me pones el Gidex Porque te has dado cuenta Casi te lo comes por eso Ha sido una idea Ah, no llega Espera A ver si me acerco A ver si llega así Vamos, eh Vale, chicos Ay, qué pena, Morgana Estaba más atento De lo que hacía yo De tu vida Que de tu vida, seguro Por cierto, chicos Ya sabéis Si entráis en línea Y eso Entrad con la W puesta Si nos ven Ahora, por ejemplo No Vas a ganar tiempo Ahí está Ahí está Perfecto Bueno, chicos Escucho Pues déjame Esto, cabrón Asqueros Claro, como no Ganking bot Te jodé Sí, pero visité Midi, Tobi Mira, ahora No te jodé La ratita esta Cojón Mira, mierda Oye, se están haciendo dragones Eso no me gusta No, no Se lo han hecho Ojo, me quiere dejar de robar La puta jungla, coño No, este tío Me roba a mí Qué asco Nada Cosas malas Esas cosas no se dicen Qué mal ejemplo Madre mía Gracias Yo también te quiero Nada Un besao Un besao Déjame ir En buen lugar Qué simpática eres Notas ahí, ¿no? Mi ironía Mis arcas ¿No? La notan A flor Un beso Vale, bien Voy a pusear bot Que hay que ir rompiendo La tier 1 esta Ya sabéis, ¿vale? Chicos Lo que os dije antes Justo Esperáis a dar un básico Coño Joder, qué susto Es que contra 30 en un 1 contra 1 No podía hacer nada Si no tuviera ulti Se me habría enfrentado contra él Pero con ulti Me hace de sobra Y encima el cabrón Tenía a Fantasman Esa sí es la putada Pero bueno, ya no la tiene Y ahora sí voy a ir fulltanque Pero decantéis Y no Adiós Como a uno de ellos Lo que no sé Es como que en acá Casi vivo Tengo que hacer eso De quedarme quieto Y que crean que soy la copia Vale Uuuu Espérate No me ha visto atrás Ay, qué pena Esa stun Le llevas a stunar Qué pena La culpa es del minion ¿sabes? Sí, 100% Que sí, ¿no? No fuese por el minion Nico, no juegues con la pelota En el salón ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Pero dile que se cante algo Joder No No me gusta la cabeza Que no Sí, por favor Que no Real Que no Que se cante algo Que no Joder, que canta Canta más de bien Sí, perfectamente Hombre, de puta fe Va, yo gastaré el blue Y se lo quito con el smite En serio Ah, espérate Hijo de Y se queda a mi cago En la hostia Porque no tenía la media En ese momento Tengo ulti Es que la ulti de este Es que es tremenda Tío, ya decía yo Digo, me siento que la silla se va moviendo Digo Uy, mira Darius Nada, vamos a romper ahí Nibi Sí, sí, de luego Twitch, que vaya Twitch a por Darius Yo creo que se lo hace ¿No? Ha gastado Bueno Ni de coña No creo Creí que tendría menos vida Darius Veo que no Pues acaba de la teamfight Tiene toda la vida Vamos Twitch, enséñale quién manda Está todo me llorosco Enséñale quién manda Sale ya Todos, eh Karma Salen ya A mí mata a una A varios A tres Y cuatro con este Ya verá, ya verá Madre mía Qué asco da la ulti de este, tío En serio Qué asco da este, tío Qué asco da este personaje, colega Qué chulo soy, sí Sí, mazo Qué asco de campeón Qué asco de campeón Por favor Nada, me tenía caído Tenía las cargas Tenía que haber esperado Que se la acabase Oye, ¿les enseñé tus cascos nuevos? Las nuevas también Las tengo a puestos Es que he visto mi vida Pasarme a Pelito a Rojo De repente Y sonidades No como de nada Pero me ha dicho Que no podía jugar Llego al salón Tío, yo he muerto a puestos Yo he hecho que me matase Quiero pegarle así Esto se hace más complicado Coño Es que si no es muy fácil No cuela, ¿no? Estoy yendo Buah, chaval Aguanta, tengo ulti En cuanto llegue Toma, 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 toma Toma, toma, toma Coño Espérate Vale, está bien Nooo Bueno, al menos he salvado a Kenaka Que es lo que importa Top Bueno, no Oh, gracias Oh Oh Que mona Muerta Muerta, pero mira Nos sigue ayudando Incluso muerta nos ayuda Que crack Que crack Eso sí que es un support, chicos Claro que sí, hombre Y también fideolíneas Eso es un support Y una que nos ha robado ¿De dónde? Es que no sé Es que no sé De dónde sal De dónde ha salido Algún cae Si lo sabe Si lo sabe Se hace la tonta Dark, te la estás jugando No me caso Quiero mi blue La verdad es como que se está teniendo la build Al contrario que el Laris Es como Me da miedo Vámonos Ese me da miedo, tío Bueno, vamos No sé yo, eh Va, y te voy Tengo la ulti Voy, voy, voy Voy, voy Ya Vamos a usarla ya Para irle bajando rápidamente Joder, un poco más y te mata Man, eso es que Qué asco Pero Y a esa frutita Que le habéis dado, cabrones Adiós, Darius Un placer I love you Nah, eh Uf, van a romper todo Vale, voy a aprovechar Vale, vale, vale Voy a aprovechar en mid Que encima tenemos aquí a falete Mira, mira Vas a pushar esto rápidamente En vez van a vaquear Tienen que vaquear Porque encima entro ya en torre En las torres principales Pues esa es la copia Para que me ayude a formear ¿Ves? Sí, han vaqueado Pero vamos Te canteo Ostras, qué rápido Tiro, ¿no? Me quedo, me quedo ¿Qué coño? Tú, tú, tú Pero no lo que me estás contando Pero, ¿dónde están? Han vaqueado Han vaqueado Sí, hace un buen rato Joder Ha sido fuerte cojones Hacer aquí en el tola Tengo ulti esa vaina Pero me da miedito Yo creo que con tweets Nos podemos hacer Una buena ulti mía Y una buena ulti de tweets En posicionamiento Ahí No nos hacemos Vamos Esto es mío, chaval ¡Esto es mío, chaval! No estamos ni uno No hay miedo De igual, yo me quedo el gordo Eso es lo importante Me he quedado aquí Al pajarito Grandesito Ay, no es No ranked, eh Coño Se me olvidó Lo siento mucho Por haber puesto lo de ranked Cada vez se me olvida Lo tengo desde Para ranked anteriores No, es una normal Se nota Yo jugando karma mismo Muy Juega ranked con Juega ranked con Nath Eso es lo más Heavy, ¿no? Madre mía Qué asco la trinda Es que es la ulti de trinda Voy a mid, eh Voy a mid Tengo ulti, ¿vale? Pero está mal ganando Me fío Es como si ufara un 3 contra 1, ¿no? Vamos, eh Muy buena Vale, perfecto Buena Vamos para allá Vamos a top Me encanta Me parece un campeón Super divertido Voy para allá Voy para allá No hay un puto comien No hay un puto comien Darios Ya está la ulti Estoy viendo Cuidado que tiene Todas las acumulaciones, eh, chicos Vale, buenísima Wow Vamos, ese Zonius Buena Doble Zonius Eh, chicos Está abierto, eh Dos inhibis y el ex abierto Así que Rapidito, chicos Ahora que Como que caes De minion me ha hecho Voy a por Ziggs, ¿eh, va? Me lo oculto Only Ziggs Ah, no tengo maná No No tengo maná, tío Qué pena Que si no Ahora he comido ahí una ulti Preciosa 100 de maná Buah Olídate Chicos, inhibis No puedo hacer nada Que no puedo hacer nada Que si maná, Wukong Es useless Va, tíos Muy mala Y pena, ¿no? Van a ir a por Twitch Van a ir a por Twitch Van a ir a mid Vamos a probar, chicos Vamos a probar una cosa A ver si sale More Usamos la E Para la velocidad de ataque Si rompemos el Ward Aunque me maten El Ward Déjame Vale, esto es Ward Hemos roto el inhibis Ahora saldrán aquí Los gorditos Los minion ahí Grandecitos Y defenderán Y romperán Chum, chum, chum Fura Alguien se le va la pinza Y se llamará Ark Vale que romperé O el Nexo O viene el Nexo Voy a poner Venga, voy a intentar hacer el Nexo En una de estas Ah, no me llega para ¿Qué mierda? Uh, mira Uh, me llega para Ángel Pues Ángel Mismamente Así aguanto más ¿Túis qué tendría que hacer? A lo mejor O bien ir solo O bien venir conmigo Y terminar la partida Pero bueno Esto... ¿Lo intento? ¿Cada cuánto tienes La pude, Morgana? Chicos, stop Espérate que si matamos a Darius Buen flash Lo ha hecho ahí Bueno, lo hacéis vosotros ¿No? Vale, perfecto Vale, está Trinda en mid Kled ahí en bot Lo intento, chicos Y tengo la Q Cada 7,15 segundos Sam, Morgana Di que si Eso sí que es un support Coño, que se queda kills Eso sí que es un support En condiciones Que roba kills Eso es el support, hostia ¿Cada cuánto tienes la Q? Chicos Cada 7,15 segundos 7,15, vale No creo que me salga bien Va, va a tirar Qué asco Buen, 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 buen No, no, va Uy, qué mierda Quita, coño Joder, ese Tío, pero ¿y ese CC? Madre mía Tengo la W ya Tío, pero es que ¿Cómo corren, tío? Dejadme en paz, coño Comprados amigos, hostia Romper, romper Pero ir al Nexo Ya está, GG Joder GG Vale, ha estado bien Ha sido worth Ese Twitch ha estado Ahí atento, menos mal Pues nada, chicos Ha estado Ha estado bonito Ha estado bonito Muy buena partida Yo creo que lo hemos jugado Bastante bien Esa Morgana Quitando que hago Kills Eso sí que es un support Creo que lo hemos jugado Todos muy bien, vale Eso es un support En condiciones, sí Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente